Así que sin más empezamos con los ingredientes de nuestra primera receta. Vamos a hacer una salsa antológica para estos macarrones, que son ralladitos y que me encantan. Lo primero, ventaja de los macarrones, la salsa se cuela por el agujero. Segundo, si son rallados, se adhiere a la parte de fuera. Así que todos son ventajas, amigos. Tenemos ahí un tambor de camembert de queso antológico, uno de mis favoritos del que luego hablaremos. Dos dientes de ajo picados muy finitos, una guindilla, romerito. Y luego además tenemos albahaca, zanahoria, tomates cherry y vino blanco. Simplemente con esto vamos a alcanzar la gloria. Así que bajamos primero el fuego del agua, que lo tenía ya fuego suavecito, pero ya empieza a hervir. Y nos vamos a poner manos a la obra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Lo primero nos ponemos a asar el camembert. Este queso antológico que yo tengo un problema con el camembert. Parezco un loco directamente cuando lo voy a comprar, porque me gusta el camembert cuando está viejo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora que ya podemos ir sin mascarilla, y además, antes con mascarilla, lo que hacía era olerlo. Voy oliendo camembert por camembert y cojo el que peor huele. El que peor que mejor huele. Ya sabéis, el que huele más a pies, que es lo que huele el camembert, pero que está delicioso. El camembert cuando está, pues eso, ha pasado poco tiempo, tiene ese olorcito, pero no muy pronunciado. Y a mí me gusta cuando ya está viejo de verdad, que se queda cremoso. El camembert es un queso que evoluciona mucho. Si lo compras, pues eso, próximo a la fecha de producción, va a estar muy enterito, va a parecerse más a un brie. Si lo compras, pasado el tiempo, empieza a coger tonos amarillos y lo de dentro ya casi es un untable. Y ese olor que emite es indescriptible. Y yo voy oliendo camembert por camembert hasta que encuentro el camembert que me gusta. Parezco un pervertido ahí del queso oliendo los tambores de camembert. Esto es así, pero cosas peores se han visto y no decís nada. Quitamos el mantelito. Luego tenéis que mirar una cosa. Mirad, esto tiene papel aquí. Como lo vamos a meter al horno, también no nos interesa. Retiramos el mantelito tan cuqui que tenía y nos vamos a quedar con el tambor de madera y con el camembert. Cogemos el camembert. Retiramos una tapa imaginaria. Quitamos la tapica. Cortamos. No importa que no quede perfecto. Y una vez que hemos quitado esta parte, lo que hacemos es, por ejemplo, con el mango de una cucharilla o con el reverso de una cucharilla, hacemos una especie de hoyuelo. Formamos un volcán de camembert en el que introduciremos los aderezos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una especie de fondue comodona y muy resultona también. Porque vamos a meter al horno, esto se va a convertir en un untable y lo mismo lo podemos meter a una pasta como salsa que podemos, por ejemplo, coger costrones de pan o patatas asadas y empezar a untar ahí y hacer una cosa de verdad rica como pocas y muy sencillita. Vamos a coger, primero de todo, ajo. Vamos a poner dos dientes de ajo picaditos muy finos y extendemos sobre ese hoyuelo, sobre ese cráter volcánico que hemos hecho de camembert. Además le vamos a poner romerito por acá. Cogemos una rama de romero, la picamos bien finita, sobre todo lo que es la hoja, la picamos y queso y romero, maridaje infalible. Así que romerico por aquí. Repartimos también. Y luego esto es opcional, pero no os penséis que va a picar por poner una cayena así picada bien finita. Sí que va a picar un poquito, pero no va a ser. Lo primero, los lácteos es el mayor antiincendios que hay para el picante, con lo cual el camembert propio se ocupará de arrastrar, atenuar y aplacar un poco el picor de esta guindilla asesina. Y luego, además, no nos lo vamos a comer tal cual, sino que va a ir mezclado con un sofrito, con la pasta. No os preocupéis que va a tener un calorcito, que va a ser muy bueno. Bueno, pimienta negra, en la medida de la pera limonera, es decir, como si no hubiese un mañana, lo habéis adivinado una vez más, one more time. Golpecicos. Volvemos a poner la tapa, que sí, que es cierto, que tiene un agujero, que no la he cortado muy bien, no pasa absolutamente nada. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Recogemos la pimientanera que tenía. Volvemos a poner en el tambor, asegurándonos de que esta parte no tiene ni plástico, ni papel, ni nada parecido. Y de todas maneras, yo tengo por aquí esta cazuela tan cookie de hierro fundido, pues me vale perfectamente. Podéis coger cualquier olla para meterla al horno. Y nos vamos al horno. ¿Cuánto lo vamos a tener? 180 grados durante aproximadamente 20, 25 minutitos. Esto se tiene que fundir, pero bien para hacer una fondi, que casi no lo digo. Así que, de momento, metemos por acá y dejamos que la naturaleza siga su curso. Nosotros, mientras tanto, podemos seguir faenando. Y, de hecho, es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un sofrito muy sencillo, muy sencillito, para acompañar la pasta y que luego se entremezclará con esa salsa antológica de Camembert. Así que, por aquí, en esta ollica, tenemos aceite de oliva virgen extra que ponemos cantidad generosa. Luego, ahí tenemos el agua para la pasta. Recordad, cuando hacemos pasta, organización. Bueno, no cometamos los mismos errores de antes por desconocimiento o, a veces, yo qué sé, porque no te lo planteas. Antes, hace 15 años, por ejemplo, que era lo que se hacía. Sí o sí, o por lo menos en las casas, no en los restaurantes, lo que se hacía era, lo primero de todo, cuecer la pasta y luego la refrescas con agua. La pones debajo del grifo. ¿Qué sentido tiene? Quitarle sabor, quitarle textura a la pasta, pudiendo cocer la pasta en el último momento y agregársela a la salsa. No solo eso, sino que, además, un poquito del agua de cocción la mezclas con el resto del sofrito y el resto de la salsa y se crea una especie de mejunje almidonado maravilloso con el que puedes terminar de cocer la pasta al más puro estilo fideuá. Con la salsa, con el caldo, con el sofrito y con todo. Y de esa forma la pasta coge el saborcito. Es decir, no tiene ningún sentido refrescar la pasta, salvo que sea para una ensalada. Ahí sí, es el único momento en el que digo, pues sí, aquí sí que puedes refrescar la pasta. Cogemos dos zanahorias que le van a dar un toquecito crujiente y dulzón a nuestra salsa y que combina a las mil maravillas con ese camembert. Qué rico está, ¿eh? Para mí es un queso, de verdad. O sea, sé que a la gente que no le gusta el queso, el camembert es un hándicap porque sabe mucho a queso. Sobre todo cuando lo coges como lo he cogido yo, en ese punto en el que ya apesta maravillosamente. Sé que es un contrasentido. A ver, el queso, la coliflor, todo este tipo de ingredientes, pues porque sabes que vienen de un queso o que vienen de la coliflor. Si no, no lo admitirías, si no, pondrías cara rara. Y de hecho, por eso los asiáticos, que no suelen comer muchos lácteos, cuando huelen un cabrales o cuando huelen un roquefort o cuando huelen un camembert o cuando huelen cualquier queso de estos apestosos y maravillosos, pues dicen, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Como decía Matías Pras, pues eso mismo dicen los asiáticos. Así que, lo que hay que hacer es tener la mente abierta, empezar un poco a abrir los sentidos y al final te acaba gustando, creo que sí. Es un poco el huevo milenario. El contrasentido es el huevo milenario que comen los chinos. Un huevo que está enterrado ahí en Calviva, con una textura gelatinosa, un color misterioso. Y que nosotros también, cuando lo vemos, decimos, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo te puedes comer esto? Pues lo mismo, exactamente. Abramos la mente y comprendamos que en todas las culturas hay alimentos que la tradición hace que sean deliciosos y que la primera vez que las pruebas te cuesta un poquito. Pero, ojo, como le pilles el punto, ya no sales de ahí. Yo por lo menos el queso. Bueno, por aquí subimos el fuego a tope, que se vaya dorando la zanahoria y agregamos también unos tomáticos cherry que vayan soltando su jugo y unas hojitas de albahaca por aquí. Luego, al final, pondremos alguna más. Troceamos, metemos y dejamos que el camembert se hace y se derrita. Golpecito de sal a la zanahoria, cherries y albahaca, que se vaya formando ahí una salsita cuando el cherry se deshaga. Y esto ya lo tenemos listo o casi listo. Ahora, vamos a empezar a cocer la pasta. El tiempo de cocción de la pasta, según el fabricante, es de unos 9 minutos. Nosotros, cuando llevemos 7, probaremos. Tiene que estar un poquito crujiente porque vamos a terminar de cocinarla en la salsa, lo que se conoce como mantecatura. De esa forma, la pasta absorbe el sabor de la salsa, suelta su almidón y espesa también ligeramente. Es un gran invento. Agua hirviendo, buen pellizco de sal, generoso el pellizco de sal. Subimos el fuego y, como siempre, ni aceite ni nada. No es necesario nada, sino que la pasta sea de buena calidad y remover de vez en cuando. No hay más. Entonces, mira, esto, que podría coger otro y ensuciar otro, es con lo que estamos haciendo la salsa. Así que no tenemos ningún problema porque, precisamente, parte de esta agua va a ir para allí. Así que sería ensuciar a lo tonto y por postureo. Y en la pera limonera, ya sabéis que no hacemos eso. Hacemos cocina real, de casa. Cocemos a un fuego sandunguero. Subirá bastante por el almidón que tiene la pasta. Entonces, cuidado que no se os salga y bajamos un poquito el fuego y ya está. Y, mientras tanto, tenemos el camembert en el horno. ¿Podríamos ir a ver qué tal va o qué? ¿Os apetece? Pues, venga, vamos para allá. Voy a coger un trapico, eso sí, porque eso tiene que estar incandescente, hijos míos. Así que, con mucho cuidadín. No sabéis cómo huele la cocina. Es un espectáculo. Tendréis que hacer esta receta para saber exactamente el olor indescriptible que sale ahora mismo del horno. Ya está crepitando, y yo también, y mi corazón. Así que cogemos esto con mucho cuidadín. Bien, esto ya lo tenemos listo. Y mirad, mirad, mirad. Mira que te lo enseño. Mira qué auténtica maravilla que tenemos aquí. Se aprecia bien. Se ve el burbujeo que sale. Cómo la costra se ha tostado. Cómo lo de dentro está ya fundidito. Pues, venga, vamos a ponerlo. Uf, qué color que sale. Es una maravilla. Ay, el queso. Madre mía. Tenemos esto ya, pues eso, textura salsa. Lo que os decía. Nosotros vamos a... Hemos hecho esta especie de capricho de adorno para enseñaros que, a partir de aquí, podrías coger unas zanahorias crudas, untar y comer. O pan tostadito, rollo fondue, untar y comer. O unas patatas asadas. También, perfecto. Te lo untas por dentro, la vuelves a cerrar y tatachán. Pero vamos a usar esto como salsa. El queso ha cogido el sabor de la guindilla, del romero, del ajo. Y eso está espectacular. Así que con mucho cuidadín vamos a cogerlo. Nos hará falta el trapo porque esto está... Que no veas. Mira, 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 mira. Esto quería que vieseis. Fijaos. Oh, os lo decía. Os lo decía que os ibais a excitar. Y no me digáis ahora que, salvo que no os guste el queso, no estáis ahora mismo salivando. Pues yo estoy, vamos, que no quepo en mí de gozo. Nos vamos por acá. Mira, ponemos, rascamos muy bien y ponemos todo este mejunje maravilloso con su corteza, por supuesto. El que tire la corteza aquí, mira, que no me enteré yo. Que no me enteré yo de que tiráis la corteza del camembert, que es un auténtico manjar. Esta salsita es la que queremos. A pesar del trapo, estoy empezando a coger calorcito en la mano, así que ponemos esto por aquí. Y esa cuchara la dejamos ahí, que a la fregadera no va a ir. Sin que antes pase por mi lengua pastelera, ¿vale? Mezclamos esto muy bien. Ayudamos. Mirad, en la fondilla hay un par de trucos para evitar que se nos corte la salsa, que no ligue bien. Y entonces lo que hacemos es poner vino blanco. Vino blanco funciona de maravilla para que las fondillas queden perfectas, con una textura fluidita. Así que ponemos un chorrito que ya habéis visto que no es nada. Dejamos que esto vaya fundiendo. Mirad qué crema antológica que se está formando, qué mejunje mágico. Y por aquí, ahora sí que sí, que tengo el queso, voy a coger otra, remuevo. Y vamos a esperar esos siete minutitos que he dicho. Pasta muy al dente. Ponemos aquí un poquito de agua de cocción, terminamos todo y catapún. Atención y al documenti. Tenemos aquí los macarrones rallados. Los vamos a ir depositando en nuestra salsa de camembert, pero ojo, que aún están un poquito crudos los macarrones. Crujen, como Freddy, Freddy Crujen. Perdón. Bueno, el caso es que los terminaremos de cocinar junto a la salsa y un poquito del agua de cocción. Rescatamos todos, hasta el último, que no se quede ninguno. Con la araña, herramienta súper recomendable. Mucho más fácil. Todos deberíamos tener una en casa. Lo primero para las frituras y lo segundo, pues para pescar también. Y así no necesitas un colador y lo tienes guay. Lo tenemos. Muy bien, una vez que hemos pescado todos, lo dicho, cogemos agua de la cocción, que fijaos, solo por el colorcito que tiene, ya veis que ahí hay, ya no te digo sabor, que también un poco, pero sobre todo lo que hay es almidón de la pasta. Y nos sirve para ligar en uno solo, qué bonito hermanar, la salsa, el agua de cocción y la pasta. ¿Qué, cómo se hace eso? Bueno, pues podéis hacerlo, si os queréis molar un poco así, pues estilo wok, con un chup chup y a la vez vais meneando. Pero como todos tenemos en casa, o inducción o vitrocerámica y rara vez es la vez que tenéis fuego, que es cuando levantas la perola y sigue tocando el fuego, la llama, lo que hacemos es depositar aquí y sin dejar de remover. Como si fuese un risotto, mantecar la pasta, terminar de cocerla y ligarla con la salsa. Y esto hay que hacerlo, pues, los dos minutitos que le faltaban de cocción aquí, se lo damos aquí, hacemos un poco de brazo, emplatamos y comemos. Lo tenemos listo. La pasta ha absorbido el agua, está ahora mismo al dente, pero ya no está al dente roto como antes, sino que está al dente bien. Bien, ponemos pimienta negra de nuevo, unos giritos gráciles y ahora sí que salteamos. Oh, escuchad, oler no podéis, pero por lo menos escuchad. ¿Sonido sugerente? ¿Verdad que sí? Venga, vamos para allá. Anda, que os conozco más. Ponemos una buena ración de esta maravilla de macarrones atravesados por la cremosa salsa de camembert. Mira cómo brilla en la oscuridad. Esto es un espectáculo. Rematamos la jugada, sin complicaciones. Brotecitos frescos de albahaca, por el que dirán y porque también va a dar un gustico encontrártelos. Un toquecito fresco ahí. Y es que no hace falta nada más. Tenía razón o no. ¿Estáis excitados o no? Macarrones con salsa de camembert asado. Una receta antológica. ¡Gracias!